Música Nicolao, pero animal, ¿qué has hecho? Me cago en todo lo que se menea Otro sitio al que no podemos volver ¿Qué quieres que le diga? Yo me tomo las porras y los churros mejor en casa Me resulta más familiar, joder Y más cara dura Porque a por los churros y a por las porras bajo yo Y el cafelito, te di luego yo ¿Dónde, coño? Como que es su obligación Su obligación es hacerme la comida y lavarme la ropa Sin ir más lejos El otro día vi un documental donde se decía Que si una madre deja de cocinar para su hijo Y lavarle la ropa pierde el instinto maternal Le voy a poner un ejemplo Para que usted lo entienda Por ejemplo Yo soy de los que tengo instinto paternal ¿Sí? Pues no te hagas ilusiones Porque hasta que no se hagan las pruebas esas del NSD Tú no te puedes fiar Carmina, hemos quedado en un albergue Que si nos hacemos pasar por pobres Nos dan de comer cordero gratis ¿Te apuntas? Claro que sí Venito, no me esperes a comer Vamos, hazte cualquier cosita tú Pero déjeme el dinero para... Pero luego este... Un jerónico a decir Guapa ¿A ti te gusta el cine? Sí y no ¿Cómo que sí y no? Sí de que me gusta y no No voy a ir contigo No has obsesionado conmigo ¿Cuándo te he dicho yo que te voy a invitar al cine? Quizá me lo lleves repitiendo toda la semana Pues seguramente sí Bueno, es para no perder la costumbre Ya regar desagua Desagua ¿Quieres tomarte? Eh... Tomarte o café Sí, tomarte ¿Cómo va a tomarte el gay? Tomarte Solo un poco Lo que quiere decir es que ha estado trabajando ¿Sabes lo que es eso? Viene de latín Y quiere decir aquel que hace más cosas con las manos que mojar porras en café ¿Todo eso viene de latín? Yo también trabajo con mis manos y no le voy quitando el trabajo a los demás Solo era chapuza Y sin cobrar ¿Sabes cómo se llama en castellano cuando se hace una chapuza sin cobrar? Es propiación de trabajo indebido y está penado por ley Si le metierais en la cuadrilla nos pasaría esto ¿De qué le voy a meter en la cuadrilla el picador? Le tienes una envidia que te mueres ¿No le contratas porque le tienes envidia? ¿Sí? ¿Envidia? Ahora mismo le iba a dar un trabajo Y tenemos una llapa que no... Lo mismo podría estar bien Pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no se lo voy a dar Ni le voy a sacar los papeles Ni le voy a hacer castellano de origen ¿A ti te gusta el cine? A mí sí Hombre A buenas horas, boinas verdes Siempre llegas cuando ya está todo cargado ¿A ti qué te pasa? ¿Te has dado una pócima a la bruja esa de la Milagros y te has sentado mal? ¿Pero qué te ha hecho a ti esa pobre mujer? ¿Qué manía tienes con la Milagros? Que la veo venir de lejos, leche Que te va a ocurrir lo mismo que con la Arela, joder Anda, anda, visionario Entre Milagritos y yo Solo hay una bonita amistad ¿Dónde hay una bonita amistad? Es entre tú y yo, macho Que nos damos todo Y no nos pedimos nada a cambio ¿No te sobrará un billete de 20 euros que vayas a tirar? A mí lo único que me sobran son dos sopapos que te voy a meter Venga, vámonos Que siempre llegamos tarde a la ñapa por tu culpa Por tu grandísima culpa Por tanto, ruego a la bienaventurada Y siempre, Virgen María ¿Has visto a Serguéi? Ese es un chulito, Vargas Pues no sé, me quería subir a la chispa delante de la chica Y le he dicho ¡A tomar por culo, leche, despedido! Pero qué tonto eres ¿Cómo le vas a despedir si no la has contratado? Anda, anda, anda Que te caes de blanda Oh, el tío Ay, qué miras ¿Qué miras? Es nada, fotos mías y de Lola en el parque de atracciones Yo juraría que Lola está ahí desnuda, ¿eh? Ah, bueno, es que es la nueva atracción Se llama Cariño, te he encogido la ropa Atracción Pero bueno, ¿cómo es posible que tú puedes estar con otra sabiendo que te vas a casar dentro de nada? Ah, mentalización Además, mi Buda no es ser por amor, sino programada Y vete tú a saber cuándo se hace Enhorabuena, Ahmed Te casas la semana que viene Bueno, pues nada Ahora es cuando yo me suicido Qué tonterías dices Pero si casas se tiene que ser genial Sí, genial Pero a ver cómo se lo digo a Lola Eso sí Le va a costar mucho trabajo entenderlo, ¿eh? Porque además una boda así tan rápida la semana que viene Que este quiere casarse conmigo la semana que viene Comprar euroconector Bueno, Lillo, ¿dónde está la ñapa esa que hay que hacer? Pues está donde tiene que estar No, se lo digo porque lo mismo no compensa El precio que está hoy en día del combustible Haces una ñapa fuera del barrio Y al final lo he comido por lo servido O incluso palmas dinero El tío Ojo, el tío La ñapa está... Está... Leche, ya me he dejado el papel arriba Uf, por favor La ñapa es que empiezan así Es que están gafadas Tú sí que estás gafado Anda, vete cargando la furgoneta Que voy a por el papel Manolillo, hijo Sabiendo cómo estoy de lo mío Manolillo Por tu padre, Manolo Chicas Guapa, vení un momento Hola, mamá Qué alegría ¿Qué tal por Nueva York? ¿A que no estáis en Nueva York? Y entonces, ¿dónde estáis? ¿Dónde? Atiende, guapa Esto es para macerar Esto es para desenrojar Esto para desatornillar Y este alicate para alicatar Oye, oye Y esas cuatro hernias que tienes ¿No se curan? Bueno, no creo Porque son hernias fijales Y están entrominadas por sí mismas Pues una amiga mía se operó Y quedó fenomenal Coño, pues tráetela Porque toda ayuda es poca ¿Y la maretta? Estoy aquí, en el suelo Que me he caído del peso ¿Pero qué haces con esa pobre mujer ahí? ¿En el suelo? Hombre, yo dándole un sentido a su vida Pero hacer trabajar a los ancianos Es un delito, Benito Nos pueden penalizar mucho En el Ministerio de Trabajo de la ONU, por ejemplo No te preocupes Si lo hacemos por él Para que no se le dañen las cuatro hernias ¿Cuatro hernias? Cuatro patas en la cabeza Es lo que tiene este Anda, devuélvele usted la caja, mujer Que él ya le alivia el trabajo ¿Podéis quitarme la caja de encima? Que me he clavado un destornillador en el esternón Que jeca La verdad es que es un hotel precioso Bueno, las habitaciones son regulares Y la decoración, pues, un poco fría, sin personalidad Pero claro que sí le puede pedir a un hotel de... Oye, ¿cuántas estrellas tiene? Cuatro ¿Cuatro? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y dónde las regalan? Mira, y de todo tienes tú la culpa, ¿eh? Por no saber imponerte ¿Qué es que ha salido a tu padre? Igual de débil y de blanda ¿Y yo a quién he salido? Ay, hijo, ¿y yo qué sé? Te he dicho cien veces Que a ti te adoptamos Para poder desgrabar como familia numerosa Sí, pero te queremos igual, ¿eh? Como una sola familia Sí, a este paso una familia extinguida Que yo ya no sé qué hacer para que me deis un nieto Oye, que yo no ligo Porque si me hago monje Saolín Me quita puntos Pero Milagros Tiene un novio Y se llama Manolo ¡Caramba! ¡Qué sorpresa! Sí, pues no lo sabes tú bien Dime cómo es Porque con la mala mano que tienes para los hombres Seguro que es un desgraciado de la vida No es ningún desgraciado Es empresario y presidente de su propia compañía ¿Qué compañía? Una de albañiles ¿De albañiles? No, no, no De construcción Y construyen a nivel internacional Y facturan miles de euros, ¿eh? El otro día me llevo a cenar Porque está loco por mí A París En helicóptero Ah, pues habrá que conocerle, ¿no? Pues no Ya veo, hija Mira, con 15 años era normal Que no nos quisieras presentar a tus novios imaginarios Pero a tu edad Seguir igual Manolo no es imaginario Es real Y cuando quieras te lo presento Perfecto Pues nada No se hable más Mañana quedamos, ¿eh? Vamos, Paco Sí Vamos Pero bueno Ya me ha vuelto a liar Qué lista es la jodía, ¿eh? Oye, no es como estar en Milagros Pero ese novio que has descrito No es Manolo, ¿verdad? No, pero lo será Y tú calladito, ¿eh? O te vuelvo a meter en el orfelinato Hombre, lo leía, guapetona Te voy a decir una cosa Esta noche he soñado que ibas tú vestir Pues espero que no fuera de novia Escúchame bien Yo ni estoy ni he estado aquí, ¿vale? Pues para no haber estado aquí estás un rato Bueno, te voy a decir una cosa así Yo no me voy a decir Que todo lo negro va a ser bien Un día sí y otro también Bueno, ¿qué? ¿Trabajamos o no trabajamos hasta hoy? Ya está bien, leches Hola, Benito Tú no habrás visto a Lola por aquí, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no ¿Y si la he visto, qué? ¿Y si la hubieras visto por dónde se habría ido? No me de haberla visto desde luego se habría ido por allí Ah, pues si se ha ido por allí Yo voy a buscarla por allá Anda, ponme otro que todavía tengo tiempo ¿Te lo pongo solo con unos panchitos para rebajarlo? Vamos a ver, si a ti alguien te pidiera que te casaras con él Estaría nerviosa, ¿sí o no? Alucinaría ¿Sabes lo que me pide a mí un hombre? Moneditas para jugar a la máquina de tragaperras Eso es todo ¿Pero tú te quieres casar, de verdad? Con las armas, yo no, hombre, no Yo estoy muy buena y esto tengo que aprovechar, ¿no? Pues yo sí me voy a casar en Soria Con 300 invitados y con lo que se ha quedado de la boda Me voy a comprar un chalet Y el viaje al Caribe en un todo incluido Y luego me voy a hacer rastas y me voy a quedar embarazada Pues hombre, visto así sí que... Sí que es una vida de la boda ¿Qué? ¿Te ha gustado lo de las rastas, a que sí? Hombre, cariño, es más bien lo de sacar pasta para el chalet Y las vacaciones pagadas ¿Pero tú te quieres casar con los dineros? Vamos a ver Yo es que tengo un montón de amigos Que están forras Entonces les digo Que me den el dinero, que no me compren los regalitos Yo les pongo un menú de estos así súper baratos Y me quedo con la pasta ¡Qué romántica! Oye, perdona, no me mires así Porque yo a Agme tampoco le voy a jorobar la vida, ¿me entiendes? Que yo luego me divorcio y santas pascuas ¡Qué cabeza tienes! Bueno, mirelo ¡Ah, mierda de plano! ¿Pero esto de qué año es? Si no sale ni la M30 ¡Qué rácaro! Ah, que no me extraña Seguimos utilizando la broca que mangasteis en la mili Pues es el plano más moderno que tenemos De los 70 Y ya no invierto en plano ¿Sabes por qué no invierto? ¿Por qué? Porque tú no pones nada Y estoy harto de poner solo yo Así que ya no invierto Mira, por ahí viene una persona Nada Entonces pregúntale a cualquier persona A cualquier persona ¡Joder! Oiga, por favor Que hay buenos días ¿No podías decir dónde está la calle Sarmiento? Ah, Estrada Sarmiento En la gente Dos, tres, la dreapta Vino curva Ostra de bajos Ahí está la casa Está Muy bien, muchas gracias ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado? Desde luego Madrid está lleno de catalanes Hombre, básicamente lo que ha querido decir el hombre Es que si seguimos esta calle para adelante Veremos un parque Con unos columpios Y un arenero al lado Si cruzamos el arenero La segunda calle a mano derecha Es una arboleda Que da un boulevard A mí me ha parecido que ha dicho La tercera mano izquierda Iría a la calle Sarmiento Me parece ¿Eso ha dicho? Fíjate, yo que le he entendido algo De las curvas de Susana Estrada Si te has asesinado Venga, es de la leche Espera, espera, espera Tengo que hacer un llamado a mi familia Oye, pues dales besitos o besos O lo que hagáis para allí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto que... El camello de mi padre tener diarrea Así que me voy a rezar por él Oye, oye, vale, vale Pero eso lo puedes hacer después, ¿no? Ahora nos vamos a tomar el bocadillo Porque se nos va a pasar la hora Ya, pero es que... No puedo Está ahí dentro Pues claro que está ahí dentro Y nosotros vamos a entrar a comérnoslo Uno de pancetita crujientito ¿A qué te apetece? Vamos a ver, Maritana Primero, ¿quién está ahí dentro? Es Lola Y segundo, ¿cómo voy a comer panceta Si soy musulmana? Ay, sí, es que todo esto A ti te está como afectando la cabeza, ¿eh? Pues... Pues mira, entramos Y primero les dices Que te vas a casar la semana que viene Y después ya les dices Que eres un cerdo ¡Qué manía con el cerdo! Mira, yo prefiero seguir escondiéndome Porque, como se lo diga Es capaz de decirme Sí quiero Que sí, que sí que quiero Ala, que nos casamos ¿Cómo lo ves? Fenomenal, ¿eh? Voy sacando los billetes Ala Bueno, pues nada Ya está todo arreglado No Nah, ni una Es que no has dado ni una Deja el plano, anda Deja el plano, Benito Porque a ti el plano no se te da Hijo, no se te da Si es que los hacen malapostas Para que la gente se pierda Vamos a orientarnos Aquí pone London Tower ¿Dónde está el London Tower? Emplemos el método tradicional Preguntar al viandante, ¿eh? Por ejemplo Viandante Ah, por favor ¿Sabe usted dónde está la calle Sarmiento 23? Sí ¿Dónde? Pues es esta Anda, son ustedes Manolo Compañía y Corporation Efectivamente Yo soy Manolo Y este es la compañía Pues porque me acompaña Les estaba esperando Pues acompáñenme ¿Para qué me querrá esta mujer que la acompañe? Acompáñalo un momento más tarde, tío Ayúdame a doblar el plano, jodido Mi taller y mi obra ¿Qué os parece? Bueno, pues nosotros de obra, la verdad, entendemos un montón ¿Y qué quiere que le diga su obra ahora mismo? Su obra ahora mismo es genial, vamos Salta a la vista No, saltar, salta Ay Ay, que me viene Ay, que me viene Me está poniendo, me está viniendo hasta mí Disculpad, disculpad un momento Callas y sufrir Lo que hace Arte Arte lo que yo hago con el conteleste Es una guarra Que lo está poniendo todo perdido Ay, disculpad La inspiración que es muy caprichosa Llega sin avisarme Lo mismo que a mí el hambre Que me llega sin avisar Y dejo todo como está Porque como es caprichosa Os cuento Quiero convertir mi taller en un loft Joder, nada, con el loft en todo el ojo ¿No os parece una gran idea? Muy grande un loft Sí, vamos Lo que es un loft De los lofts de toda la vida Ay, disculpad Es mi galerista Bueno, Gustavo Pero, ¿cómo te atreves? ¿Cómo? ¿Eh? Me falta frescura ¿Y qué coño es un loft? Me parece mentira Que lo preguntes tú, Manolillo La propia palabra lo indica Un loft es un loft Ya Y dos loft son dos lofts Ya va cogiendo la idea ¡Está ahora saliendo este precino! ¿Vosotros creéis que mi obra es repetitiva? Yo a usted no la puedo mentir Las cosas como son Su obra es... En absoluto Su obra es variopinta Y multicolor Vamos, digo yo ¿Qué tiene que ver, por ejemplo Un amarillo con un rojo? O un verde con un fucsia? O un Ramón con un cajal? Bueno, necesitaba oír esto ¿Cuándo empezamos? Mañana A primera hora ¿Se le va a quedar a usted, señora Un loft para chuparse los dedos? O mal, Benito O para chuparse mucho más Mira Costa Rica Más bonito Aquí es donde me voy a ir yo Y esta es una aldeica en Marruecos Que es donde te vas a ir tú Es que, amé He pensado que el viaje de novio Lo hagamos por separado Que nos vamos a aburrir, reír Y mi despedida de soltero La hago en el bar de Antonia Es que como nos casamos el sábado ¿No? Pues ahora Me voy a contárselo El sábado Ha dicho el sábado Ben Muchas gracias Mira Carta de mi familia Será para que las envíe dinero O por el tema de la boda Si es que, amé Tú te tienes que organizar la vida ¿No te puedes casar Con dos mujeres a la vez? Ya lo sé Ya lo sé Por eso yo he tenido Un plan muy sabio Me lo he hecho a cara o Cruz Si sale cara Dejo a Lola Y si sale Cruz Me quedo con ella Y suspendo la otra boda Ah Perfecto Me quedo con Lola Así que A suspender la otra boda Ah, Lola Ah Gracias, jefe Pero bueno Y todo este paripé Que me has montado De que si sale cara Dejo a Lola Sale cara Y encima tenías ya La carta preparada Para el cartero Ya, pero es que En el último momento He tenido una visión Ya De Dios No De Lola Desnuda Comprándome, Maritere Me van a casar Con una persona Que ni conozco Y que seguro Que se parece más A cabra Que a mujer Que cabras más bonitas Hay en tu pueblo ¡Mátalo! ¡Espara! ¡Chist! ¡Ey! Oye, ¿tú dónde vas? A ver si te llego al cartado Que... Pues eso Que le va a escribir Una carta a sus padres Para contarle Todo el lío de la boda Y todo esto Oye, por cierto ¿Tú le has comentado Algo a tus padres Ya de la boda? No, mis padres Están muertos Ay... Ay, no, nena Calla No Están vivos Es que entre que viven En el campo Y que yo no me hablo con ellos Desde que me escapé de casa ¿Cómo que se me olvida? Os voy a echar, eh Os voy a echar Porque estáis todo el día De cháchara ¿Cómo me voy a echar a mí? Si soy un cañón de tía ¿Me vas a echar? Pues anda que a mí Que cobro poquísimo Porque tengo un contrato basura No os rebeléis, eh ¡No os rebeléis! Pues yo sigo sin tener Ni puñetera idea De lo que es un love Pues yo estoy convencido Que es lo que tienen Por dentro Las tuberías Hola Hombre, el ruso ¿Qué pasa? ¿Has fichado por el Real Madrid? No te metas con él Que a lo mejor sabe Lo que es un love Lo siento Pero el ruso Trabaja para otro Joder, que acento más andaluz Te ha salido, ¿no? Gracias Pero no hablar yo Hablar él Somos los impolutos Buenas tardes Anulejo Han sacado a los más del mal albañiles Gracias Vamos, pues deberíais saber Que nuestra empresa Recibe miles de encargos al año Miles de encargos Vosotros, desgracias Como no seáis poniendo roda a pies Anda, Serguéi Deja a los pequeñajos estos Y vente con nosotros Hombre Lo siento Pero no trabajar más con vosotros Pagar como culo Ahora pertenecer A los impolutitos ¿Pero por qué? Pregunta, bonito ¿Qué le has hecho? Que yo nada, macho ¿Vas a confiar en la palabra del ruso En vez de la mía? Sí Pero si los rusos Llevan la traición escrita en la sangre Tío Se mataron a la Anastasia Dejadar en A la Anastasia Un dibujo animado Que no había hecho nada A la pobre mujer Y la mataron Soy ucraniano Próxima vez que decir Que soy ruso Meter espatulita Por culo de atrás Qué desagradable Eso sí Enseñar en ejército ruso ¿Entender? ¿Entenderá el ejército ruso? Nosotros no entendemos Das vidania Vámonos Hombrecitos Bien dicho Ya te vale Nos hemos quedado sin el ser gay Y sin saber que Cleches es un love Pues yo sigo diciéndote Que yo creo que es lo que llevan por dentro Las tuberías No, eso es mierda Benito Eso es mierda Yo la semana que viene voy para allá Y me caso ¿Vosotros venir aquí? No, 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 no Nunca va a pasar ningún problema No pasa nada Venga, adiós Tranquilo, Ahmed Solo tienes que decir la verdad Es sencillo A ti se te da bien decir la verdad Con matices Pero se te da bien decirla Hombre Lola Tengo que decirte una cosa ¿Tú ya conoces la suite nucial? No Pero es muy importante Lo que tengo que decirte Ya Tú lo que quieres Es que pasemos la noche de bodas Pero sin ser de noche Y sin ser bodas Pues sí ¿Para qué te voy a engañar? Además lo que tenía que decirte No era tan importante Una cosa de camellos Y eso Pues hala Venga Vamos ¿Viene o no viene? No, macho Viene loro Pero no viene love Míralo en la L Que love es con L Joder, si ya me lo has dicho L, O, F, F Me has dicho, ¿no? Bueno, a lo mejor lleva alguna H intercalada Porque los extranjeros Intercalan mucho las H Si lo he pensado Intento intercalarle una H Pero no sé dónde ¿Eh? Esto va a ser las tuberías Hola ¿Habéis visto a Serguéi? Es que se ha dejado el estornillador en la cafetería Y quería devolvérselo Oye, no me miréis así Es que podía esperar a que se pasara él por allí Pero claro que os dije Bueno, tengo tiempo Y que me paso yo Y te has pasado a base de bien, moneta Anda, dame ese destornillador de estrella Que nos falta uno Y seguro que nos lo ha cogido él No es de estrella Es que también nos falta uno de los otros Venga, a ti sí que te falta un destornillador Pa' atornillarte el cerebro Búscalof, hombre, búscalof A ver si averiguamos lo que es Love ¿Que os han encargado un love? Sí ¿A vosotros os han encargado un love? Sí ¿Y a que no sabéis lo que es? Poco Me está faltando, bonita Si vas a venir a nuestra casa a faltarnos Por esa regla de tres simple Tú verás Manolillo, dile tú lo que es un love No, díselo tú Que así me descojono Hombre, yo creo que Según en el hemisferio que te encuentres Un love es lo que llevan por dentro las tuberías Es exactamente eso Solo que no tiene nada que ver A ver Un love es Es libertad Es espacio Es vida Es aire ¡Joder! Joder, lo que he dicho yo Lo que llevan por dentro las tuberías ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Ya, ya, ya lo sé Pero vamos a ver La ñapa, que es lo que yo digo Propiamente dicha en sí ¿Cómo se hace? A ver, para entendernos Fuera paredes, fuera muebles ¿Eh? Y conviértelo en una pista de baile ¡Ah! ¡Ah! Me habéis lo dicho antes Es como un baile Un espacio Sin tabiques Ni muebles Ni nada Y con aire Con mucho aire Bueno, niño, quería decir Que como es un tercero Si acaso subo yo Lo del aire Vale, sí Y yo me subo a cenar Porque no he cenado Oye, y me está entrando un hambre Yo es que cuando no ceno Me entra hambre Soy así de original La, 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 la Guapa ¿Tú quieres que yo te invite al cine? Benito Tengo un destornillador en la mano ¿Quieres en serio que te responda la pregunta? Maritere, ¿cómo eres? Esto no es gorda, chica Ay, qué contentita te veo yo a ti hoy Y como tengo el cutis Mejor que nunca Tú esto deberías probarlo, nena Pues no voy yo por ahí Chupándole la cara a la gente El sexo satisfactorio Bueno, en tu caso, cariño El sexo y punto Es que agme Mucho agme Hola, Lola Hola, Maritere Campeo Ven aquí, ven Lola, yo tengo que decirte Una cosa muy importante ¿Qué? Yo no soy el hombre que tú piensas que soy Yo no soy la persona que parece ser Está bien, está bien, ya lo digo Te lo diré de una vez Sin miedo, sin temor Lola Yo te he... Hola, ya está dicho Qué fácil, ¿eh? ¿Me lo traduces o tengo que esperar Que venga a una convención de traductores simultáneos? Que se casa la semana que viene con una chica Pero no contigo, sino con otra ¿Qué? Lola Yo sé que ahora mismo estás disgustada Y que sientes cierto rechazo hacia mi persona Pero, por favor ¿Podrías dejar de exclamarme el tenedor? Yo debería matarte Pero tú sabes lo que me ha costado a mí organizar todo eso Tú lo sabes y lo que es peor Tú sabes lo que voy a perder yo si no me caso El dinero que voy a perder Pero si todavía podemos casarnos En mi religión me dejan tener dos mujeres Creo Como si te dejan tener cien Que no me caso contigo, hombre Es que no te enteras Que yo no me quiero convertir en la mujer En la segunda esposa, en la amante O lo que quieras que sea Porque yo seguro que me he liado Me hago un lío Me estoy poniendo nerviosa Me altero Y a mí me entran las orillas ¿Sí, sé? Que las orillas sí se quita Guardándote el pis Y dándotelo por la noche Te lo digo Por si te lo quieres pensar Que me lo piense Mira, si me lo pienso Mi cabeza me dice Costa Rica Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica Costa Rica Me dice que eres un desgraciado Un cerdo, un capullo Y un desgraciado Y mira tú por dónde Que va a ganar el estómago ¡Qué manía con los de cerdos! Pero si es que eres un cerdo Hazme ¿Qué quieres que te diga? Eres un cerdo, un desgraciado, un capullo ¿Y sabes lo que te digo? Que tú y yo hemos terminado ¡Hala! Toma Te lo mereces, Hazme Te lo mereces Pero yo no caro problemas Yo soy buena persona ¿Quién es? Soy yo, Milagros Ah, ya voy Disculpa, Adelita Pero es para que no sufras Hola, Manuela Tengo que decirte una cosa Verás Es que resulta que Que mis padres se han presentado de improviso Ah, estupendo Pues qué bien No, no lo he contado todo Resulta que le he dicho Que estoy saliendo con un empresario Ah, ¿y quieren conocerme? A ti no ¿Estás saliendo con otro empresario? No Estoy saliendo contigo Bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues que creo que exageré un poco al describirte ¿Cuánto? Tu empresa factura miles de euros al mes Bueno, mil euros al año O menos, o menos ¿Tienes helicóptero? No, yo lo que tengo es una furgoneta que pago a plazos Pues lo único que he dicho bien es tu nombre Es que no conoces a mi madre Es una pesada Si elige un vestido, tiene que ser el perfecto Si elige un restaurante, tiene que ser el mejor Y si elige un hombre, el más maravilloso ¡Es la pluscuamperfecta! ¿Qué jodía? Sí Este... ¿Pues qué vas a hacer ahora? Porque yo lo más parecido que puedo tener a un helicóptero Es ponerle una hélice a la furgoneta ¿Cómo que qué voy a hacer? ¿Me vas a dejar sola en esto? Pues sí No me lo esperaba, eh, Manolo Este desplante no me lo esperaba Con todo lo que yo he hecho por ti Dime, espera, porque me voy y no me vuelves a ver el pelo Espera Vale ¿Y para qué digo yo espera? Ah, sí Este... Que nada, diré a tus padres que estoy encantado de conocerles Ay, gracias, gracias, Manolo Sabía que no me fallarías Y digo yo, por decir algo, ¿eh? Sí ¿Tú crees que se van a creer que soy fino y millonario? Sí, claro, porque de eso me encargo yo ¿Ah, sí? Sí Cuando termine contigo, no va a haber quien te conozca Me encantaría recordar cómo hemos llegado a este punto Pues chico, porque como ya no nos vamos a casar Es que no tenía ninguna excusa para no acostarme contigo Ah, suena convincente, sí Ahora, que te cases con la otra yo no te lo perdono León se ha comido a tu primo Se pospone boda ¿Qué tenéis leones en Marruecos? No, que va Pero en el sol donde trabaja mi primo, sí Ah, qué lástima ¿Qué se debe, Antonia? Para ti, gratis Y tus tres euros Padrazo Que desde que tienes un hijo que se afeita, ¿eh? Qué fácil es sacarle a uno, hijos de la manga ¿Y a ti? ¿Quién ha sido el cotilla que te ha venido con ese cuento? Antonia, ¿a ti no te han dicho nunca que es muy feo señalar con el dedo? Ah, madre, págame el desayuno que nos vamos Priviet Ahora, se está llenando el local de indeseables Pero feliz Y con trabajo bueno ¿Qué? ¿Estás contento con tus nuevos jefes? Bien, bien Puñetero móvil ¿Por qué no meter pitido entre pequeñas pelotas? Priviet Dobriet Voy Son ellos Uy, Serguéi, pues para llevarlo bien Nos hemos enfadado un poquito, ¿eh? Son peor que comandante de ejército rojo a escala Los pequeños son muy monos Pero tienen una mala leche Mira, mamá ¿No te acaban de decir qué señalar con el dedo es de mi mala educación? Uy, mi hija ¿Qué pasa que se ha cansado usted de robar y está aprendiendo un oficio honrado? Je, 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 estaba viéndote cargar la furgoneta Y me imaginaba el día en que hagas la mudanza y te largues para siempre de esta plaza ¿Sabes? Ese día voy a sentir un placer intenso ¿Sí? Muy bien ¿Sabes lo que me causa a mí un placer intenso? ¿Ah? El imaginarme a usted arrastrado por un tobogán de esos de las montañas rusas 220 por hora de pellejándose y frenando con los huevos contra las mías Je, 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 je Arrastrado Está bien, me gusta Sí, señor Así quiero yo verte salir de aquí Atado por los tobillos y arrastrado Le voy a dar a usted más que a un arroj... Me está llamando usted por teléfono Sí, gracias ¿Eh? Ah, hola, Nicolásín Nada, aquí, en mi plaza Dándole conversación a un palomo cojo Sí, ahora voy para allá ¿Eh? El que faltaba para el canto del duro Joder, me ves que me estoy dejando del pellejo cargando la furgoneta macho y tú bajas de pijos pardos leche Cállate, que voy de incógnito ¿Qué? De la jeripecho, pues no dice que va de incógnito Es que Milagro les ha dicho a sus padres que está saliendo con un millonario Y un millonario sin traje, pues es como una barca sin pescador Me voy, que me están esperando Barca de pescador no es Manolo, Manolo, cariño Mira, te presento a mi madre, Pilar Bueno, pues porque me lo has dicho, ¿eh? Porque juraría que es usted la hija Bueno, no, la hija no Porque la hija eres tú, que se ve claramente que eres tú Pero vamos, que son ustedes como las dos hijas Ay, es que es un chiste, mamá Manolo es muy gracioso Lo que pasa es que no lo entienden porque es humor inglés Del culto Y este es mi padre, Paco Teníamos muchas ganas de conocerle Bueno, pues me lo ha dicho su hija, ¿eh? Porque juraría que es usted la... Esto... Por favor, tontéame Digo, tontéame Sí, sí Sí Alá, ya está bien, Manolo Y yo soy Benito Lopera Perrote El socio aquí del Manolo Estaba yo cargando la... Bueno, estaba yo cargando en general Y digo, Benito, ¿por qué no vas a ver dónde... ¿Dónde está tu socio? Y me he dicho a mí mismo Pues ves, y aquí estoy ¿Así que son ustedes socios? Pues no lo parecen, ¿eh? No tienen el mismo estilo Vamos, que usted sí que parece un vulgar obrero Bueno, es que... Acabo de llegar de Marbella De aparcar el yate Y yo para aparcar el yate siempre me pongo ropa de faena Pero, pero, ¿tienen ustedes un yate? O dos O más, ¿eh? O más No te pases, Manolo ¿Has visto, Pilar? ¿Qué hombre tan importante? Sí, y a mí me ha dicho que podía trabajar con él Ser su mano derecha, ¿qué sí, Manolo? Pues sí, ¿no? Eso está muy bien Meter a la familia en la empresa Bueno, es lo mejor que se puede hacer Mi padre metió a Paco en la suya Y mírenle No, no, mejor no le miren No le miren No llegó a hacer nada, ¿eh? Pero yo me compré un descapotable Bueno, pues ya habéis visto a Manolo A su socio Y al yate Así que ahora ya nosotros nos vamos, ¿eh? ¿Cómo vais a ir si nos acabamos de conocer? Que no, Benito, que no Que tenemos mucha prisa Porque vamos a llegar tarde Claro ¿Algún negocio importante? Bueno, les estaba contando Que estaba aparcando el yate Pero no había ninguna plaza libre Y lo he tenido que dejar en doble yate Fíjate Pero es un no parar de reír con ellos, ¿eh? Aunque solamente hacen negocios de alto nivel Sí, efectivamente Vamos, ayer, sin ir más lejos que no tú Cogimos el helicóptero Y estuvimos visitando unas montañas A ver si las comprábamos O una cordillera, inclusive Estamos detrás, concretamente De comprar lo que son los Pirineos Ah, pues mientras ellos van comprando y comprando Nosotros nos vamos ya, ¿eh? Sí, sí, pero quedamos para merendar, ¿eh? Ay, señora, sí Y tengo yo muchas ganas de que me cuenten Eso del yate Señora, besa usted sus pies Y sus manos Vamos, no los... Bueno, nosotros nos vamos Que tenéis mucho lío Venga, vámonos, vámonos Venga, va, vámonos A comer, sí, a comer Que tan estado, macho, ¿eh? Para pegarte un tiro Vamos, para pegarte un tiro Por el amor de Dios, Benito Los barcos no se aparcan Los barcos se atracan Mira, pues va a currar ¿Y yo dónde me siento? ¿No te has dicho qué a currar, joder? Tienes un lobo para ti solo Para lucirte Además No habíamos quedado en que era mi mano derecha Pues mira, vas a ser la derecha Y la izquierda ¿A qué mola, eh? Es que ¿sabe lo que pasa? Que si me hago yo todo el curro solo Me dan ataques de angustia Y de ansiedad Y me como los mosquitos El mundo me comía yo a la edad que tú tienes El mundo, no los mosquitos El mundo ¿Vosotros? Nosotros estamos pa' orientar Pa' supervisar Y pa' gestionar Pues por algo somos los multipresidentes De una multinacional Con multicompañía Pues cómo me pone que digas eso ¿Y por dónde empiezo ahora? Un lobo No es aire y vida Pues búscate la vida ¡Aire, aire, aire! La verdad es que somos unos hijos de puta Hay que tener gusto por lo estético Y lo moderno Mira, se dan los pelitos y todo esto Las mujeres ya se sabe Sobre todo las que no se despilan, claro ¿Cuántas tienes? 125 125 mujeres Que son 250 tetas No, 251 Pues una tiene tres tetas Mira Eso tiene que ser un problema de imprenta Manolo, te has dejado la llave puesta Ah, sí, ya ¿Ya desde aquí, Rosy? Pues nada, os he traído unos bombones Anda, leche, unos bombones, ¿pa' qué? Pues... ¿Para qué van a ser, jueves? ¿Para comer? Eso Bueno, yo os venía a hablar de una persona Con unos valores excepcionales Y que he decidido apoyar De una forma directa Vale, apóldale, apóldale No tenías por qué haberlo hecho Porque sabes que a mí me tienes totalmente entregado Por lo que tú quieras Benito, para el carro No te lances Os he venido a hablar de un gran profesional Y vosotros le conocéis Es... Serguei ¿Pero qué has visto tú en ese tío? Un miembro ¿Qué es un miembro? Perfecto para la cuadrilla Ah, bueno, pues la cuadrilla ya anda sobrada de miembro Además, ha venido en un momento Y además que yo no le entiendo cuándo habla Ah, el crío no le entiende cuándo habla O más Es que ni Dios le entiende cuándo habla Es que tenemos que hacer algo Porque si no, terminará en Marbella con la mafia rusa Y le perderemos en el barrio Ah, oye, pues le perdemos en el barrio A ver, qué problema Vamos a llorar porque le pegamos en el barrio Además, él no es de este barrio Será de un barrio de Rusia Te voy a decir una cosa, Manolo Y te lo voy a decir muy en serio Como te sigas bajando los pantalones delante del gay Por el tema del love Yo me salgo de la corporation Pues mira, un motivo más para hacerlo Me has ofendido, Manolillo Me has ofendido, joder Como amigo tuyo Y como introductor del gotelé en este país Me has ofendido, joder Bueno, pues yo como introductor en este país del gay Voy a hablar con el gay Manolo ¿Tú sabías o no sabías Que habíamos quedado a merendar con mis padres? Sí, nena, lo sabía, lo sabía Pero si se nos ha prolongado la ñapa Y luego este... Y nada, Manolo Que si no estoy yo en todo... Pues estaríamos mucho mejor que leche Manolo Dile al cogollo este Que no me interrumpa, ¿eh? Cogollo Sí Digo, Benito Vete a hablar con Serguéi Y dile que le pagaremos prácticamente lo que sea Si nos ayuda con el love ¿Cómo prácticamente lo que sea? Lo que sea Le doy a usted, amigo Para que te saquen los ahorros Y se los den a los rusos Como no se llevaron suficiente Con el oro de Moscú Oye, Manolo Yo también te puedo pedir lo que sea Como somos cuñados O sea, vete a la mierda Anda, quita de aquí Bueno, Manolo No creo que me lo vayas a agradecer Pero estoy haciendo de ti un auténtico caballero, ¿eh? A ver si estás a la altura Oye, mana, si la cosa va mal Puedo hacer una activición con un chaco O algo por el estilo Ahí... Vayas a la mierda O es que no te lo han dicho ya Qué carácter Así que os vais a Nueva York Pues sí Esta noche sale nuestro vuelo Yo también he estado una vez en Benidorm Pero que han visto un rascacielo Vistos todos Bueno, ¿qué? ¿Sirvo algo? Naturalmente, champaña Champaña para todos Que la ocasión lo requiere Champaña ¿Y cómo lo vais a pagar, eh? Con la tarjeta Visa Oro Con la médica Nespérez ¿O con la de la seguridad social? ¿Y a ti qué te importa? Además, ¿qué más te das? Si tú no has visto una Visa Oro en tu vida Mira, tranquila, hija Si tú ya sabes que yo soy astémio Hombre Yo también Soy un poquito astémio Y no soy nada creyente Pero vamos Digo yo que una copita A Dios no le va a ofender Ya le voy pillando yo el tranquillo a su humor Y sí Sí que es gracioso Sí, pero está empezando a dejar de serlo Bueno, me imagino que en los negocios No será tan chistoso Pues no Si todos los constructores Fueran tan serios como Manolo Seguro que no habrían construido La birria esa del Guggenheim Tres Y tres Te has desviado Dos milímetros a la izquierda Hace una hora decir Tres milímetros derecha Nadie a notar Claro Y como nadie lo va a notar Pues tú has pensado Voy a liar a los más bajitos Porque como son bajitos Deben de tener el cerebro pegado a las pelotas Y no se enteran En España todos bajitos Parecer Lilliput Oh Lilliput, Lilliput Los hombres bajitos Adoramos la perfección Hasta que no está todo perfecto No paramos Así que venga Ya puedo ir poniendo el cartel ¿Capisci? Mira quién aparecer Gulliver Tranquilo Blancaribas Que vengo a ir son de paz A ver si le voy a tener que dar un cabezazo En los huevos a más de un Anda, vamos, vamos Que esto está muy cargado A mí me acertaría en las rodillas ¿Para qué venir? Vengo para que me pidas perdón Venga, va ¿Yo pedir perdón? Te concedo yo el perdón Tiquimiquis Tú pedir perdón a mí mismo ¡Joder! ¡Qué lío con el perdón, macho! El perdón ni se crea ni se transforma Tan solo se calienta el... Bueno, joder El caso es que yo vengo a ofrecerte Una llapa cojonuda muy moderna Te vengo a ofrecer el trabajar en un loft Lo siento Yo ya tener contrato Y de verdad Confirma y todo Pero tener un trabajo con estos Es como tener medio trabajo solo Lo siento Si no hay contrato, no hay loft Sin contrato, no loft ¿Sabes lo que te digo? Que te metas en loft por donde te quepas Porque arrieros somos Y en el aeropuerto nos encontraremos ¿No se ha jodido mayo por haber llovido antes? En el aeropuerto ¿Y ahora? ¿Qué tienes entre manos? Un loft artístico Lo estoy diseñando yo Y si las cosas salen bien Lo mismo me dedico a ello profesionalmente Es que eso de hacerme monje saolín Como que no lo veo yo muy claro, mamá Ah, pues muy bien, hijo Pues mira, haz lo que quieras ¿Y en qué consiste esto del loft artístico? Ah, básicamente Consiste en coger un espacio Y lo destrozas Oye, Manolo, ¿y quién? ¿Habéis conseguido que Serguei usara la chapuza esa? ¿Pero qué hablas tú de chapuza, niña? Tú a servir, que es lo tuyo Venga Hombre Serguei es un empresario soviético Como el Abramovic ese Pero mucho más ruso Y lo de la chapuza lo dice aquí la niña En sentido figurado Vamos, que se lo figura a ella ¿Qué? ¿Pongo el zampán o no? Va a trabajar con los impolutos mañana Hola A las barricadas A los parapetos La, 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 ¡Bien, bien, bien! Pues venga, a trabajar a otra hora Y no pienses en cobrar horas extras ¿Vamos? Vamos Cago en la leche, han llegado antes de tiempo los cabrones estos ¿Y dónde tienen las oficinas de tu empresa? Pues mire, justamente ahí Está, allí, allí, allí está En realidad toda la corrala es suya, toda Toda, 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 toda Vamos, y como esta, tres más No sabía yo que estaba tan cerca ¿Podemos visitarla? No, bueno, quiero decir que es que vuestro avión sale dentro de dos horas Hija, tú siempre tan aguafiestas Pues sí tenemos tiempo de sobra Además, quiero ver cómo ha decorado su oficina Aunque mira, viendo cómo viste No, no, sí ha sido ella Venga, vamos Ay, presiento que esto me va a encantar ¿Qué? ¿Algún problema? No, no, en absoluto Vente corriendo a la oficina de don Julián y despéjala ¿Y si hay alguien? Joder, por eso te digo que la despejes Vale, pues dame veinte minutos Dos hostias te voy a dar, dos minutos Vale, si no llego en dos minutos, me esperan más ¡Pírate! Este soy yo, el rey del solitario Buenas tardes Pero bueno, ¿tú cómo te has colado aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿La casa de Toquemeroque o qué coño? ¿Dónde está Nicolás? A ver, chaval, ¿en qué puedo ayudarte? Joder, ya me he jodido el plan con la preguntita Esto, ¿qué le iba a decir yo a usted? Que se quiere venir conmigo un rato ¿Pero qué dices, hombre? Pero tú no ves que estoy trabajando Bueno, pero véngase Mire, estamos ahí abajo Nos tomamos unas pipas y eso Los puros y... Y no sé, lo pasaremos bien ¡Qué nombre, que no! Que tengo muchas cosas que hacer ¿O no lo ves? Bueno, pues... Le he regalado mi moto ¿Pero qué moto? Una que tengo ahí abajo en el taller Si viene, se la regalo ¿De qué estamos hablando? ¿Tú me estás hablando del taller de Benito y de Manolo? Ese mismo Ah, pero tú puedes entrar en ese taller Efectivamente Me cago en la leche Vamos para allá y nos tomamos algo, chaval Claro, lo pasaremos muy bien, ya verás Hombre, seguro que sí Estos tienen que tener entre las herramientas Alguna facturita y alguna listita de acreedores Venga, tira para allá Tira para allá ¿Y a mí quién me paga el champán, eh? ¿Pero qué champán? Si esto era sidra Y además de la mala Sí, pues si la mala Haber pedido vino con casera Que es igual de malo Pero más baratito Y a nosotros que nos importa Que sea barato, caro Manolo, págale a esta señora Y déjale una buena propina Para que vea aquí quién tiene clase Sí, este... ¿Aceptas un pagaré? Pues claro Pues hala, ya te lo pagaré Busca la moto ¿Eh? ¿Qué moto? La que le iba a regalar Es que no está, no existe Pero bueno, tú eres tonto ¿Y para qué me engañas? Aquí tienen ustedes mi modesto despacho Podría tener uno diez o diecientas veces mayor Pero no No porque no me gusta la abstención Ostentación, Manolo Tampoco, eso tampoco ¿Y eso de ahí es un proyecto? Sí, ese es el proyecto que le pienso legar a esta ciudad Bueno, y a este barrio en particular Si me dejan unos albañiles que viven aquí con un piso de renta antigua Vaya, vaya, vaya ¿Qué quiere que le diga? Son como una china que me han salido en el zapato Vaya, vaya Nada Aquí no hay nada Ni un papel, ni una facturita Ahora todo el mundo trabaja en negro, como yo Pues así no hay manera de forrarse Bueno, chico, mira, yo me piro, ¿eh? ¿Que se piro a dónde? ¿Cómo que a dónde? Pues a la mil, si te parece A mi despacho, hombre Que allí se pierde mejor el tiempo Que no, que no, que no se puede ir ¿Ah, que no? Verás como sí Que no, que no se puede ir Porque... Me molas ¿Perdón? Que me molas I love you Oye, chico, tú... Tú no serás julandrón, ¿no? No ¿Ah? Sí, bueno, más bien soy... Homosexual Me cago en ti Sí, mira, te explico Es que me hice hace unos años en Pinto, por ejemplo Que iba andando por la calle Y me pregunté ¿Y tú por qué no te haces homosexual que das muchas subvenciones? Y me hice Así, sencillo Bueno, pues yo De verdad siento mucho lo tuyo Pero... Pero me tengo que... Que no, que no, que no, se puede ir Oye Pero ¿Pero qué es esto? Sodoma y Gomera Y no son corral, leche ¿Pero qué estás diciendo, Benito? Oye, y a ver si vigilas a tus empleados Que se están pasando a la otra acera Y esto es contagioso Y tú quítame la mano del culo, coño Mi amor, no se vaya Usted sí que contamina, pobre crío Que le habrá tocado los genitales Te han tocado ¿Y tú por qué te haces homosexual de la noche a la mañana sin decir nada? Cada tolea con el ruso Que no me creo en el ruso homosexual Es que era para... Para que no se fuese don Julián ¿A eso te iba a decir? ¿Por qué le dejas a don Julián entrar en nuestro taller? Pero yo no he sido Ha sido el manolo Que me dijo que te estuviese aquí Porque quería enseñar a mis padres El despacho que era suyo Para entrar por las puertas Con mi familia y... ¿Me estás sobriendo, loco, hijo de ahí? Déjame explicarse algo Déjame pongo descompuesto de lo mío ¿Sabes lo que te digo? Que yo lo dejo ¿Deja la empresa? No, dejo el taller porque me voy a cenar ¿Me puedo ir contigo? ¿Estás seguro que no eres gay? ¿Qué leches tú eres gay? ¿Qué tal si nos vamos para el aeropuerto? Uy, sí, qué buena idea De hecho, es la mejor idea que he oído en toda la tarde Parece que estás deseando que nos vayamos Uy, tú siempre tan mal pensada, ¿eh? Es que me da miedo que perdáis el avión Que no sabes cómo está el tráfico Ala, venga, andando, vamos Ay, anda, vamos, vamos Hombre, don Julián Pase, pase Como si estuviera usted en su casa Caramba, cuánta gente ¿Puedo ayudar en algo? ¿Y tú, Manolo? ¿Qué vas? ¿De comunión? ¿Onde has dejado el mono? El mono Lo dice por mi socio Le llama así porque como es bajito Y tiene los brazos muy largos Pues el mono Bueno, Ala, vámonos Que Manolo tiene que hablar de negocios con este señor Venga, tira Tira Pase, pase, usted pase Pase Bueno, Manolo, bueno ¿Y para qué querías verme? ¿Has venido a filmar? Pues mira, de eso mismo quería hablarte yo Ya, ya, ya Por fin has entrado en razón Y quieres venderme tu casa Normal Manolo Voy a decirte algo y no te ofendas Pero yo sabía que al final Caías Pues mira, no Ni he caído, ni he subido Ni nada, me quedo como estoy En mi casita, con mis muebles Y todos tan amigos Y si quieres que te firme algo Pues toma Con cariño Manolo Corporation Ahí está ¿Eh? Por cierto Muy guapo por los niños, ¿eh? Menos mal que no han salido al padre Podrá usarse esta firma Sí, Adelita, sí Ya sé que contigo solo me ponía traje en los funerales Aunque en realidad Nuestra vida en común ha sido como para llevar traje todos los días Tú no llames, ¿eh? Pasa, pasa sin llamar ¿Qué te ha dejado la llave de fuera? Manolo, yo me tienes que echar una mano, macho Estoy hecho mierda ¿Por qué? ¿Por lo de ser gay? ¿O por lo del hijo ese que te ha brotado? He clavado a mí, hijo Digo, qué guapo, ¿eh? Que va mucho peor Resulta que mi madre se ha ido a la residencia a jugar al cinquillo Pero no me ha dejado la cena hecha Ah, podrías hacer tú Que te la haga tu padre Cinco de la tarde, un calor Bueno, no me cuentes hablar de tu padre A lo que importa ¿Qué te ha dicho ser gay? Ese es un desertor, no nos quiere Ya Pues si no nos quiere nada Le decimos a la pintora que le hemos dejado un love Que es una mierda y ya está Pues no pretendía el tío que por la mierda de ñapa esa del love Le hiciéramos nosotros un contrato Cuando hemos hecho tú y yo un contrato Si lo más parecido que hemos hecho alguna vez a un contrato Es la carta de los reyes magos Bueno, pues nada Si no le puedes convencer a él, pues Digo yo que habrá que convencer a los impotentes esos No son impotentes Son impolutos Claro que es impotente Sí Sí, ya lo sé No, vamos a decirlo Es en una palabra lo que piensas En tapujos Pues Digamos que Como refugio para borrachos Es perfecto Pero como love que es una mierda Una mierda integral Te he pedido una sola palabra Mierda integral son dos palabras Las cosas como son Tienen razón O sea, es mierda Integral, no Efectivamente, joder Además tú no dijiste que tenía que tener aire Ahí retiene, ahí respiras de puta madre Yo he abierto las ventanas El niño ha abierto las ventanas A ver, yo no lo puedo decir más claro Tenéis que poneros en manos de un profesional Qué jodía, un profesional rucho, ¿verdad? Pues sí Claro, que a lo mejor aquí la jodía Va y tiene razón Venga Veo menos que Pepe El de las burras de la leche Mira por este Mira por este Joder Bueno, esto es otra cosa ¿Dónde va a parar? Ser gay Delincuente perigoloso La verdad que tiene que haber de asesino No lo será de verdad ¿Cómo va a ser, hombre? ¿Cómo va a ser? Eso lo decimos nosotros Para que los impolutos le despidan Eh, no sé si soy a ser capaz de hacerlo, ¿eh? No lo sé Pero se está chupado la leche Tú coges el cartel, lo colocas Y dices Soy de los langostinos Y se acabó ¿A qué langostinos? Carabinieri Carabinieri, mandacho Eh, luego eres un tiki, Mickey Dará igual el molusco Tú colocas el cartel Y dices Policía Y se acabó Eso lo puede hacer cualquiera No, me refiero a que no voy a ser capaz de hacerlo Por solo 30 euros Joenda que no es gamboso El siciliano 40 y no se hable más Está bien ¡Qué susto más dao, leche! ¡Qué susto más dao! ¿A dónde te han colocado a ti el corazón, gilipichi? Aquí A mí se me da muy bien hacer de muerto, ¿eh? Si queréis, os hago también el zombi Agoniza, Tristán Tú solo agoniza Bueno, vamos a sincronizar los relojes ¿Pero para qué? Si está ahí al lado Es que el miedo es atrasa, hombre ¿Puedo ponerlo en hora? Es que no es bueno O sea, bueno no es Verás, hija Tu madre y yo hemos estado hablando Y claro que... ¡Ah, fenomenal! Me encanta que habléis Y que os comuniquéis Y que cojáis el avión Pues no, no nos vamos Hemos anulado nuestro viaje De momento ¿Pero qué me dices? Pues que no podemos irnos Sin conocer a los padres de Manolo Sería una falta de educación imperdonable Manolo tiene padres Que los conoce, digo yo ¿A sus padres? Un hombre de este calibre Tiene que tener unos padres interesantísimos Y yo quiero hablar de ellos en Nueva York A mí me da que el padre Va a tener algo que ver con la ciencia, ¿verdad? Pues creo que no va a poder ser, ¿eh? Porque los padres de Manolo viven muy lejos Pues mira, me das el teléfono Y les llamamos para invitarles a cenar Es que no tengo su teléfono Milagros, te noto tensa Te avergüentas de los padres de Manolo, ¿a que sí? Son humildes y ordinarios No, no, todo lo contrario Creo que va a ser mejor que os invitemos nosotros, sí ¡Perfecto! Mañana quedamos a cenar Venga, Paco, espabila Que me tienes que comprar un traje A la altura de esta gente Bueno, si no hay otro remedio Anda, vamos Es que siempre me la lía, ¿eh? Siempre me la lía No puedo con ella, es que no puedo ¿Sergei es un delincuente? Sí, porque le conocen Sí, claro que le conocemos Trabajaba para nosotros ¿Usted quién es? Yo soy policía Hombre, como no tiene usted pinta así de detective ni de... ¿Usted ha visto Miami Vice? No, es que nosotros somos más de los hombres de Paco Ah, pues eso Yo soy como Paco, pero en chungo Y ahora me voy porque me está apretando la sopaquera Y recuerden, si viene este tal Sergei, no se acerquen a él Es molto pericoloso Y en los cincuanta euros quiero Ya se te darán leche, ya se que... ¿Qué ha pasado? Por lo que tenía que pasar Que se ha ensañado con el pobre Tristán Ay, por favor, un cura que me muero No, mejor un jalecrimas que vienen bailando Joder, sí que está mal ¿Y quién ha sido? Médalo, hijo, estás en el mundo porque tiene que haber de todo ¿Quién va a ser? ¿A cuántos criminales famosos conoces que les hayan colocado en las paredes? Le eche ¿Sergué? Al parecer tenía un mundus operandi en su país Él se metía en una cuadrilla, un supongamos, cualquier cuadrilla Y poco a poco, martillazo a martillazo, se los iba cargando a todos ¿Qué pasa? Que acabó con todo lo ñapar del este Y ahora ha venido aquí a cargarse a todo lo ñapar del oeste ¡Déjate los genitales, le eche que está sucesionado, joder! Bueno, nosotros nos vamos a llevar a nuestro pobre amigo A que descanse en paz ¡Ay, que me muero! ¡Ah, coño, anda bien, joder! Muy bien Ya estoy aquí ¿Por dónde empezar? ¡Uy! ¿Pero tú qué haces aquí? Ay, milagros, que me dolía mucho la cabeza y me echó una cabezadita ¿Y por qué no te has ido a tu casa? Mujer, pues para ahorrar tiempo, que tú sabes que yo para el trabajo soy muy cumplidora ¿Y para echar una cabezadita te tienes que poner en pelotas? Joder, milagros, estás muy preguntona tú hoy, ¿no? Pues mira, sí, es que estoy destrozada Hoy no tengo ganas ni de insultarte Pues sí que estás mal Pues sí, a ver, ¿cómo estarías tú? Tengo que organizar una cena para mis padres y para Manolo, pues ya ves ¡Uh, qué valor! Loca, yo estaría loca Pues así es como estoy yo, loca, porque encima tengo que buscarle unos padres postizos a mi novio ¿Pero qué le has dicho a tus padres? ¿Que Manolo es tu novio? Uy, y más cosas También les he dicho que estaba forrado Sí, 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 forrado sí que está, pero de giros Es verdad Chicas, pues tú no te preocupes porque en el asilo tienes un montón de ancianos que están aburridos Pues mira, me has dado una idea Mala, pero una idea Una cosita Hoy porque estoy un poco floja Pero la próxima vez que os pillen camados, os echo Y la habitación os la cobro, ¿eh? ¿Me has oído, Jamed? Sí Pues eso Impelotas me hicieron adiós Y ahora patillas en calle Me dejaron con dos velas y sin candelero Joder, pero ya te lo dije Lo que pasa es que nunca me has hecho caso Manolo y Benito, buenos Los impolutos, chungalís Bueno, en cualquier caso Lo importante es que el muchacho ha recapacitado Lo ha reconocido Y nosotros, para que veas cómo somos Te abrimos las puertas de nuestro taller Te abrimos las puertas de nuestro corazón Te abrimos... Una cosa, no habrá más cositas Porque este es de los que entran Vale Sin rencor, ¿eh? Sin ningún tipo de resentimientos Y sin contrato Porque nosotros cobramos añapa hecha Entiendo He visto cómo entendía Bueno, pues Digo yo que como entiende A lo mejor este sabe lo que es un love Seguro Venga, va, baja Oye ¿Para una vez que tienes iniciativa? ¿Eh? ¿Tú no te das cuenta? ¿Y que lo has dejado dentro? ¡Eh, coño, sube! Ahora sí que llegas Ahora lo obtenes Separación entre salón y cocina Baño aquí Poner esto aquí Esto aquí Y montón de mierda En el centro ¿Comprender? Sí Mierda Hasta ahí llegamos Vamos a ver A ti nunca te han dicho Que con las cosas de comer no se juega Deja al muchacho que se exprese, hombre A lo mejor en Rusia Los croquis Los croquetrean así ¿Cómo van a croquetear así los croquis? Coño Si en Rusia no tienen tacos de jamón Bueno, pues lo harán con filete ruso Pero lo harán igual, joe A ver Procede, chaval ¿Terminar simpáticos comentarios? Eh Ok Seguir Quitar esto Quitar esto Hacer arco de medio puto Y coger mierda Para bajar a contenedor ¿Estar clarete? No, clarete no Estar Si quieres un tinto Pues... ¿A qué te ríes, joder? Pues de mis propias gracias, joder Pero no me dejes un espabilao Que si nos llega a estar explicando Las obras de la M30 Se come el museo del jamón, joder Si no tener clarete Explicar otra vez Sí, pero esta vez con papel y lápiz No, no explicar más Nos está comiendo el terreno, leches No, lo que se está comiendo es el jamón Empiezan comiéndose el jamón Luego chupándonos la cabeza Como si fuéramos langostinos Y al final Al final se quedan con la corporeza ¿Por qué hablar así? ¿Pensar que ser sorda? ¿Insinuar que yo querer aprovechar... No, no insinuar Afirmar totalmente Nosotros necesitamos ñapas No trepas ¿Qué es ser trepa? Lo que tú tener... No, esto es tripa Primero impolutitos Después bonito Estar hasta cojones de españoles Marcha Encima es un faltón Pues te has quedado sin la obra, gay Julandrón, por si no lo has entendido ¿Pero tú eres tonto? ¿O te has tragado un payaso entero? No, no debo ser tonto ¡Ah, tristada leche! Bueno, voy a mear ¡Que está ocupado! ¡Joder, la rosa! ¿Para qué te haré yo caso? Mira que no es querer contratar a Serguéi Que es el único que sabe Cómo se hace un love ¿Para qué necesitamos al roso? Joder, porque es el único que sabe Cómo se hace un love Ya ves qué misterio Cogemos unos taquitos de jamón Nos vamos al love Los distribuimos tal y como él Lo ha distribuido encima de la mesa Y a la hora del almuerzo no lo comemos Eso lo sabe hacer hasta este Oye, cuidadito, que yo soy un obrero De baja cualificación y escasa remuneración Además, voy a ser familia putativa del Manolo Tú no ibas a ser familia mía ni nada ¿Qué me has llamado? ¿Qué me has llamado, desgraciado? ¡Joder! Oye, a mí no me mire, es que yo no he sido ¡Claro, que corra el aire! ¿Qué pasa? ¿Reunión de empresa? ¡Para este tonto! ¿No ha querido contactar a Serguéi? Que es el único que sabe Cómo se hace y se remata un love Pues venga, va Voy a hablar yo con él ¡Que tú no tienes que hablar con nadie! Déjala, déjala Que está deseando Claro, lo hago por vuestro bien Si quieres hacer algo por nuestro bien Joder, invítame al cine Y a mí con que me enseñe los pechos Ya tengo pa' un mes Ni caso A este no le haga ni caso Que es un perturbado Pues no le gustan las de tres ¿Años? Tetas También Ay, Dios mío Voy a ver si meo, joder ¿Qué está ocupado? No Joder, es cierto que las mujeres orinan de dos en dos Como la Guardia Civil ¿Has visto cómo sí se podía hacer? Además, me gusta mucho cómo trabaja Porque trabaja muy limpio Lo ha dejado todo muy diáforo y muy limpio Sí, señor Y aquí todo acumuladito Como tiene que estar Efectivamente Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Uy, qué bien Pues nada, te coges ahora el escombro Y te lo bajas a la calle ¿Qué escombro? ¿Qué escombro? ¿Qué escombro? ¿Qué te crees que nunca te he ido de chocolate? No te bajas de escombro Y me va a dar reír Ya, amigo Usted, señor Benito Es que no puedo Le doy la espalda Pobre cierto No puede Le doy la espalda No, no te preocupes Lo va a bajar El oficial de primera Lo va a bajar a la calle por ti No Pero... Rita, la cantadora Va a venir y lo va a bajar No, un grupo ¿De cuántos? Cien, doscientas personas Haciendo aquí una cadena Tres, cuatro... Te voy a decir una cosa Un peón que empieza una obra La tiene que terminar No sé si me entiendes Te voy a decir otra Que va a ser un aprendizaje para la vida Yo a tu edad Me comía el mundo Eso ya me lo ha repetido Unas cuantas veces, ¿eh? ¿Me estás llamando pesado? No, pero... No, pero... ¿Me vas a descargar de compro? No te vas a descargar de compro Desgraciado ¿Pero esto qué es? Pues... Fundamentalmente Aire Y vida Y... Bueno, y estos dos Que no sé lo que hacen ahí Bueno, no es lo que estáis pensando Yo le estaba quitando polvo Esto es una auténtica ruina Viene mi galerista Y tengo que colgar mi obra Una cosa es que venga el galerista De una Y otra cosa es que viniera De pronto El conde duque de Olivar Y... Quédate Cállate No vaya a ser Que vaya y venga el conde duque Esto ahora mismo a la calle ¡Fuera! Gustavo ¿Ves cómo te hacía falta Un salto cualitativo? ¿Pero por qué no me has hablado de esta serie? Es verdaderamente fascinante Me recuerda A los primeros tiempos de Malosky Con unas gotas del verllán Más maduro Más maduro, sí Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Sí, pero yo sí Y yo también lo diría Porque a mí me gustaría... Bueno, por favor Es que, mira, la última vez que hablamos Sentí la necesidad de indagar otros caminos Y... Ya ves Salió esto Es... Fantástico Tienes que hacerme más de esta serie Sí Sí, pues a mí me gustaría decirles... Por favor, no aburra a mi galerista Por Dios Esto te lo quitan de las manos Ya estoy viendo el cartel de la exposición En la Tate Gallery Así Nos forramos Esta vez sí que nos forramos ¿Todos? Sí Pues si nos vamos a forrar todos, hombre Por favor, ¿nos podrían dejar solos? Tres horas hasta llegar hasta aquí El metro estaba hasta la bandera Pero os traigo por fin al profesional que estabais buscando ¿Verdad, Sergué? Se acabó lo que se daba Profesional cualificado Tirar todo fuera ¡No! Que no, Marita, que no Que de madre de Manolo hace Carmina Usted si quiere puede hacer, pues, de abuela o de tía De tía Que en mi pueblo son siempre las últimas que se mueren Milagros Yo por Manolo hago lo que sea Pero eso de hacerme pasar por su madre y poetisa Si yo solo me sé el verso del anuncio ese del negrito y el cacao Si es que, es que debería ser yo Que he sido actriz y doy más el pego Ya está, la que faltaba Bruno, tú quítate eso ¿Eh? Que eres científico, no el cantante de loco mía Ponte un traje normal Ay, hija, ¿y no sería mejor algo que entonara con el color de mis ojos? Oye, ¿yo qué me pongo si no tengo más que una cosa? No, a usted le he traído una cosita Bueno, ¿y a qué hora se cena? Pues no sé, pregunta en la residencia ¿A qué hora os dan de cenar? Marita, vámonos Que aquí ni nos quieren ni nos dan de cenar Es verdad, vámonos Ahí se quedan los que faltaban Milagros ¿Pero qué hace toda esta gente en mi casa? Esta gente es tu familia, Manolo No Ah, no, sabes, yo quiero mi familia y no Que sí, este es tu padre Un científico ilustre Y aquí tu madre, poetisa Momento, ¿qué es eso de que mi madre es su madre? Que madre no hay más que una Si te quiere arrapiñar una madre, vete a una maternidad Ah, madre, vámonos Que me tiene que hacer la cena Ay, Benito, que no te enteras Mira, Manolo tiene una cena Y tiene que presentar sus padres A los padres de... ¿Que yo tengo que, qué, milagros? Manolo, relájate y no me pongas de los nervios, ¿eh? Que bastante tengo yo ya Que he tenido que buscarte unos padres postizos yo sola Pero no me busques nada No me busques nada Ah, si mis padres están muy bien, ¿dónde están? Pues porque mis padres querían cenar con tus padres Bueno, pues haberles dicho que no Pero Manolo, tú no me quieres No Yo soy solo para ti un juguete Sí, no, no ¡Que sí! ¡Que la barriguitas! Mira, que mi madre no va a preparar huevos fritos Después, si eso, te dejo que la llame mi madre al final Venga, va Huevos, lo que más No Si está claro que no te interesan para nada mis sentimientos Mujer, es que hay huevos Manolo, dale una oportunidad Esta mujer está sola y te necesita No, madre, es que es una lianta Que quiere hacer de Manolo un pelele Cállate, Benito ¿Eh? Manolo, esa chica te quiere y se le nota ¿No vas a hacer un esfuerzo por ella? Por nosotros Que en la cena dan langostinos Pero no eran huevos ¿Y Manolo y sus padres? Mamá, papá Tengo que contaros algo Lo sabía Lo he sabido desde el primer momento Anda, hija, desembucha Manolo no... No Manolo no va a faltar a la cena Y sus padres tampoco Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi madre, Rosario, es poetisa Sí, poetisa de esas de toda la vida Mi padre, Ulises, científico Encantado Bueno, encantado, encantado Mi hijo nos ha hablado mucho de ustedes Mi padre es científico de la NASA De los que hacen los cohetes especiales De los que van al especio Pero mi padre no pone los tornillos en el cohete Ni esas talandrajas No, no, mi padre pone las cosas caras Bueno, bueno, bueno Tampoco es para tanto, ¿no? Sí, sí, por favor Gracias, muchas gracias Lo que sí podríamos hacer es Llevarles un día a la NASA para... Para... Para que vieran despegar ¿Eh? Así que... Poetisa ¿Y podría recitarnos algo? No No Rec... Rec... ¿Y qué? ¿El de la NASA también recita? Yo soy más de frases célebres ¿Conoces a aquella que dice Houston, tenemos un problema? Pues es mía Milagros, hija Por fin has encontrado lo que querías hacer en la vida Unirte a una compañía de mamarrachos Mamá, no me está gustando nada ese lenguaje Sois un grupo tan patético Mamá, ya está bien No No está bien Hace falta champán Camarero No, déjalo, Manolo ¿No ves que mi madre no es idiota? Mira, alguien tenía que tener cerebro en esta familia Y ahora, ahora que... ¿Me lo vas a contar todo? Pues sí, mira Para que lo cuentes en Nueva York Manolo no es rico Ni es culto Ni es empresario Bueno, eso sí Pero de una empresa de albañilería Y estos no son sus padres Esta es la madre de su mejor amigo Y este es un viejo de ahí de la residencia Que encima es gay Menudo grupito Perfecto para un real liticio No, si estaba claro A ti no te podían pasar tantas cosas buenas A lo mejor tienes razón A lo mejor voy a ser una desgraciada toda la vida Pero prefiero vivir mi vida No la tuya Ay, hija, es que no te aguanto cuando te pones tan melodramática Ay, vamos Paco Y llama a un taxi que nos vamos para Nueva York Pues mira, va a ser que no ¿Pero cómo que no? Que no, hombre, que no Que yo no aguanto más mentiras Y sobre todo las tuyas, ¿eh? Así que ya te puedes ir tú solita a Nueva York Que yo me quedo aquí comiendo langostinos Cuando los traigan, claro Ahí, ahí Con un par Manolo Manolo, despierta Mira, Manolo Mira Uy, qué bien huele Sí Es para agradecerte lo que has hecho por mí Aprovecha porque seguramente no te traeré el desayuno a la cama nunca más, ¿eh? Pues mira Ya que estamos Yo también tengo una cosita para ti Uy, ¿y eso qué es? Pues es Es que Te lo voy a decir Pero a mí me da mucha vergüenza estas cosas ¿Quieres salir conmigo, Milagros? Pues no sé Me imagino que sí Bueno Pues tómate un poquito de Magdalena Que estás muy ricas La madre de Milagros se dio cuenta de todo No ha sido hacer un ridículo, sobre todo a mí Eso le pasa a usted por asunción de maternidad indebida Mira a quién va a hablar El que va presumiendo por ahí de padre y no sabe siquiera si es hijo suyo Qué bonito Me acusa usted de paternidad infundada De darte unos extraños que me están invitando a desayunar ¿Qué es lo que usted tendría que hacer? Se nos ha obligado Cállate, pa' mi lado, ahora mismo a trabajar Os vais a tener el reloj que es un jefe ¡Jodeis! Y si no trabajo yo, no trabaja nadie